Hola que tal amigos como están, soy Patricia Ortega, formadora natural, bienvenidos a este nuevo video Les traigo el unboxing del ciclo 15 Ya saben que pedí, ya saben, ya les había dicho unos desodorantes herba 12 Estuve pidiendo 40 desodorantes en crema y 20 en rulón porque de crema fueron los que más me pidieron Muchos clientes han comprobado que sirven muy bien para el humor fuerte o cuando sudas mucho Para que no huelas absolutamente nada Aquí son 5 desodorantes Otros 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 5 desodorantes, ya serían 30 Otros 5 desodorantes son 35 Y otros 5 desodorantes son 40 Todo está correcto perfectamente, 40 desodorantes en crema Y los de Rolón los conté ahorita y si son los 20 4, los voy a volver a poner aquí 8 10 ¿Cómo que 10? 4, 8, 12, perdón 16 Y 4, 20 Ya son 20 desodorantes Rolón y 40 desodorantes en crema De los desodorantes en crema ya tengo mentido como 30 pero pedí un poquito más para garantizar el stock Dije si alguien me pide pues bueno ahí tengo de perdida de reserva Aparte que los desodorantes siempre se me venden muchísimo, gracias a Dios Y ahorita hay que aprovechar, si te puedo dar una recomendación es meter pedido los primeros días del ciclo Aprovechando también para empezar también tengas tiempo de que entregues, pagas factura y dejas libre crédito para el ciclo 16 Porque saben que es un ciclo muy especial, voy a acomodar todo esto y ahorita regreso Y bueno aquí Nelly Zamora se encargó de que todo estuviera perfectamente Muchas gracias Nelly Zamora, me encanta, les digo que si les dejan escribir sus nombres como ellas quieren Porque tienen diferente formato de letra Y bueno aquí está la otra caja, me encanta cuando ponen así de que Estas cositas para que no se maltrate Lo que ayuda a que no se golpen los productos, no se maltraten, no se aplasten, etc Y bueno aquí lo primero que vemos es Los utensilios de cocina te van a estar llegando en este ciclo 15 Si tú ingresas te pido en ciclo 13, 14 y 15 te van a llegar los utensilios Los he estado probando fíjense y salen muy buenos De adrede yo ponía la pala así en el sartén A ver si se achicharraba o a ver si le pasaba algo y no La pala íntegra, la pala perfecta Voy a estar guardando estos, no los quiero abrir Pero ya se los voy a mostrar en otro video porque Ya tengo unos ahí, no sé si los pueda vender, etc Estuve pidiendo lo que no venían aquí de líder De cereza y avellana, por ejemplo este jabón Trae aquí este, pues es un papel Que se me fue el nombre Protector, para que no se salga el producto No se sale, pero si tú le aplastas Si transpira, entonces puedes percibir muy bien el aroma Lo cual me parece perfecto porque anteriormente No tenía estos botoncitos, miren no se le alcanzaba a ver esos botoncitos Para que tú puedas a través de ellos percibir el aroma Anteriormente, bueno cuando yo entré no tenía esto Entonces yo tenía que destaparlo para que el cliente lo oliera Y pues ya, si no me lo compraba pues ya O sea ya no era nuevo O sea ya, si no le gustaba Ya no lo podías vender a lo mejor O si lo vendías lo tenías que vender a un precio más económico Y bueno los jabones líquidos La verdad es que me están gustando muchísimo Me queda poquito del de macadamia Que es un jabón cremoso y me gusta mucho Pero este aroma pues yo creo que ahora Te va a terminar este y va a seguir este Aceite bifásico corporal Huele bien rico Cuando es óleo aceite siento que te ayuda muchísimo A que el aroma se perdure muchísimo más O sea imagínate tú te vas a bañar a lo mejor con este jabón Y te vas a hidratar con este Y al momento de poner el body splash Siento yo que te va a garantizar que tu perfume te dure pues ya casi todo el día O sea te dure muchísimo más También estuve pidiendo el Pues la crema de versión bolsillo Este es de 200 mililitros Y esta pues si la puedes traer en tu bolsa Es para todo el cuerpo Pero pues perfectamente puedes andar con ella No sé si a lo mejor si te vas un viajecillo Te lo llevas O simplemente a tu trabajo Como gustes te lo llevas La crema para pies Igual de cereza y avellana Me encanta esta presentación Además de que esta es más Más espesa Miren Esta crema no se cae Es muy muy espesa Y pues obviamente ahí se absorbe Muy bien para tus piecitos Para hidratarlos Muchas veces te olvidas Como que te olvidas de los pies Hidratarlos Para que no tengas el talón de polvorón También estuve pidiendo Pues obviamente la cremita de manos Yo tengo ahí una y ya me queda poquita Y pues ya con esta la voy a A recuperar Igual también está deliciosa Es muy espesita también Ahí disculpen si se escuchan ruidos Pero es aquí la bendición Está jugando ¿Con qué creen que está jugando? Con un servilletero Y un plástico O sea Que les compras juguetes carísimos Y fregada No Ellos se entretienen con la caja Con cosas que nada que ver Shhh Niño Huele bien rico Huele delicioso Me encantan Las dos van a estar al mismo costo Pero una es para pies Y otra es para manos Y de la misma línea También estuve pidiendo Algo muy novedoso Que me llamó muchísimo la atención Que es este Bálsamo regenerador Tenía muchísima curiosidad Porque hace tiempo Estaba de la línea Todo día Algo que era para los labios Era como un tarrito Miren como se ve esta cosita Este si es una cremita cremita Uy se siente así bien mantecosito Sale rápido miren O sea pero si esta super mantecosita Se siente Se siente bien Me la quiero poner Porque pues traigo labial Ay huele bien rico Huele a dulce No huele a cereza y avellana Tiene un aroma dulce Dulcecito dulcecito Pero está muy muy bonito Siento que esto va a estar muy padre Porque estamos entrando en otoño Y empieza el fresco Y se te empiezan a resecar Los labios Si andas con todos los labios partidos Y no me hagan reír Porque traigo los labios partidos No te puedes reír Tu ríete mija Porque vas a traer este en tu bolsito Estuve pidiendo el esmalte Que me faltó Que es el marfín Con M Yo ahorita traigo las uñas Ese día que me llegaron Los que pedí el kit de líder Que fue el viernes pasado Hoy es viernes 14 de octubre Bueno estoy grabando En viernes 14 de octubre Hace una semana exactamente Me pinté las uñas No me las he retocado ni nada Aquí les voy a mostrar Este ya se cayó O sea se cayó casi todo Y pues yo ya le quité Le quité todo Pero les tengo que decir Que yo si me pongo La base Luego el color Y luego el brillo O sea me pongo Los tres esmaltes Para que pueda durarte Un poquito más Si tu te pones Nada más el puro esmalte Te dura Como 7 días Fíjense O sea han pasado 7 días Y yo las veo Las veo enteritas Esta pues me cayó Que es la mano derecha Que usualmente Es la que usamos más Y el lavado atrás Les he dicho que hacer O sea ahí siguen buenas Enséñenles 1, 2, 3 Un gatito lo rasguñó ¿Verdad que sí? ¿Por qué te rasguñó el gatito? Los gatitos estaban comiendo Y él como que los estaba viendo No sé si a él se acercó de más Y lo rasguñaron Como que pensaron Que les ibas a robar la comida ¿Verdad? Bueno Voy a jugar allá Con este pedido Alcancé 3 franjas Fue un pedido de 5 mil pesos Precio revista 5 mil 71 Uy yo pensé que habían sido Como 4 me fueron 5 mil Un pedido más Y ya alcanzo la cuarta franja En la primera franja Está llegando de regalo Esta crema de Andirova Es un fluido de masajes La verdad está súper padre Porque te ayuda a desinflamar O sea cuando tienes Las piernas cansadas Cuando si tú eres una persona Que trabaja y está Todo el día de pie Este fluido de masajes Tú te lo pones en las pernitas O que alguien más Si te alguien más te da el masajito Pues más rico ¿No? Es como que ¡Ay que rico! Te desinflama un poquito Y pues te ayuda muchísimo Como que a mejorar Un poquito la circulación Algo tiene Este activo Que es repelente Contra los mosquitos Y viene a escoger Entre 4 perfumes Minis El kayak vital masculino Kayak vital femenino Kayak océano masculino Y kayak océano femenino Todos minis Y yo escogí El kayak vital masculino Porque en la cuenta De mi esposo Él se ganó El perfume Kayak vital masculino grande Entonces digo Ah puedo abrir este Mostrarlo Para vender el grande Entonces la verdad Si me parece como Una buena estrategia Si tú estuviste solicitando El femenino O el masculino Grande Pues pide El mismo Pero mini Para mostrar Este chiquito Y pues vender El más grande Y en la segunda franja Está llegando de regalo Este aguas de lirio La verdad Esta agua huele muy rico Que me recuerda a lirio Youtuber lirio Lirio de los valles Sería este Esta agüita Junto con Es un labial cobre Voy a ver Si les dejo Por aquí La imagen De este labial Creo que si Les hice una reseña Y también Lo que si te voy a escoger Es el rubor Escogí el bronce Porque siento Que es más fácil Como que va a salir Más rápido En la franja de oro Está llegando de regalo Este humor Meoprimeiro Es el humor rojo Que huele a pera Huele muy rico Huele este Es un frutal Es un fresco frutal Y huele muy muy rico Junto con Esta máscara Esta máscara Para pestañas De fases En color O tono negro Y está llegando También de regalo Por haber hecho pre-venta Si tu hiciste pre-venta Del ciclo 15 Te va a llegar Este spray de volumen También gratis Te va a estar llegando También de muestras Estos Estos de cronos De 45 más Día y noche Me encanta Porque tu se lo puedes Poner de muestras A alguna clienta Que tenga curiosidad Por saber Que onda O sea Por probar estas cremas Le pones ahí Y ya tienes garantizada Tu venta Porque recuerda Que en los ciclos especiales Si o si Viene cronos En descuento Estuve pidiendo revistas Del ciclo 16 Para pedir las revistas extras Están aquí Tu te vas a la revista De Minatura Que por cierto Está Lorena Rojas Y me da muchísimo gusto Siento que es una persona Súper linda Súper amable Miren Miren Que bonita En las últimas páginas Fíjense Aquí están De que muestra Revistas Entonces tu aquí En la revista Le vas a picar al más Y ya te va a dar Los códigos Porque Cuando tu descargas La revista De Minatura En PDF No te sale esto Te sale así Nada más Así No creas que ya No se va a poder pedir Si se van a poder pedir Pero si viene como que Medio Medio oculto Para que no pidamos Tanto yo creo Pero bueno Para cuidar al medio ambiente Voy a explicarles Un poquito Como está la dinámica De los regalos Aquí en esta hojita Ustedes van a encontrar Los regalos Que están De las franjas especiales Las franjas especiales Solamente van a estar Vigentes Durante los primeros Siete días Los primeros siete días Del ciclo Tu debes ingresar Regalos ¿Cuáles son los regalos? Los que vienen En las primeras páginas Hasta la página Treinta y siete Todas estas páginas Vienen regalos Viene este kit Otro kit Otro kit Entonces Por eso es que Natura desde ya Está promocionando La revista De la especial de navidad Bueno De regalos Solamente para que Tu levantes pedidos Entonces tu desde ya Levanta pedidos Por eso también pedí Más revistas Para empezar a repartirlas Y que pidan Empiezas a dividir Todos los regalos Los metes Los primeros siete días Si te piden Productos de la revista Normal O sea De lo de acá Eso lo metes A partir del día 8 Esto va a funcionar De la siguiente manera Si tu metes Cuatro o más regalos Te llevas esto Si metes Seis o más regalos Te llevas esto Y así Si pides Diez o más Te llevas esto Si pides Quince o más Te llevas esto Si pides Veinte Pues ya te llevas todo O sea como la meta La meta sería pedir Veinte regalos Los primeros siete días Y aparte Algo Algo que sea de la revista Que no venga En las primeras páginas Si tu completas Ochocientos pesos Te llevas de regalo Esta cremita de aquí Ah muy importante Estas franjas especiales Que son durante los primeros siete días No respetan el nivel O sea si tu eres bronce Plata O sea no importa Que nivel sea O sea tu puedes ser nueva Si tu metes Veinte regalos Tu te llevas Todo 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 esto Aquí no importa Los niveles No importa Tu te puedes llevar todo Es muy importante Que conozcas Que aquí aunque seas bronce Te puedes llevar todo Tu vendiste veinte regalos Los metes los primeros días Ochocientos pesos más De revista Regular Y te llevas Todos los regalitos Y esa cremita también A partir del día ocho Aquí si va a tomarse en cuenta Tu nivel Si tu eres bronce Plata Oro Pues tu te vas a llevar De acuerdo a tu nivel Si te fijas Aquí viene Bronce Plata Oro Platino Zafiro Diamante Los regalos que están disponibles Para ti Si tu a partir del día ocho Haces un pedido de mil seiscientos Que es a lo mejor Tu eres bronce Tu te vas a llevar Viene aquí como un jabón Y un primer Si tu a partir del día ocho Y eres plata Metes tu pedido de dos mil cuatrocientos Te llevas esto Más esto Ya saben que Pues ahí se van Se van acumulando Si tu eres oro Y pues tu metes tu pedido de oro A partir del día ocho Te llevas Este más Este más Tu nivel de oro Y si eres platino Y si eres platino Zafiro Diamante Y haces tu pedido de seis mil cuatrocientos O más A partir del día ocho Pues te llevas Todo esto Que pasa si tu dices Sabes que yo los primeros días Yo no Mejor me espero A mis franjas normales También se puede Y así sumas a lo mejor Todo el pedido que tienes Porque a partir del día ocho Pues ya ahora si se contempla Todo Regalos y revista regular Todo suma Lo que no se suma O se acumula Es lo que tu pediste En los primeros siete días Con lo que pediste A partir del día ocho Por ejemplo Si los primeros siete días Tu ingresaste cinco mil pesos En regalos No te suma O no se suma Con lo que hayas pedido A partir del día ocho Por hacer un segundo pedido Nada más Porque hiciste un segundo pedido Pues sabes que mira Que buena onda Por hacer un segundo pedido Te va a llegar de regalo Estos A estos Cuatro productos Que es una pulpa de manos Un desodorante Una crema para peinar Y unas toallitas íntimas Si es muy importante Que te pongas bien abusado Bien abusado En este ciclo dieciséis Desde ya Desde ya Desde este ciclo quince Ve ofreciendo La revista De hecho viene En digital Ahora no vienen Las revistas delgaditas Que yo ya Siempre pedía como treinta Bueno ahorita no vienen Viene en digital Por eso pedí Igual Pues la revista enterita Para que el cliente la vea Y pues lo que se le ofrezca Y pues ya yo hablaría con ellos De decirles ¿Saben qué? Tal día voy a meter Puros regalos Puros regalos Y Ah pues que yo quería este Yo quería este producto Bueno ¿Qué le parece? Los regalos se los voy a pedir este día Y luego demás de las revistas Se los voy a pedir tal día Eso sería una opción Que yo podría hablar con mis clientes Para poder aprovechar Y Al máximo Y pues ganar todos los regalos Una de las estrategias Que les puedo compartir O que yo Solía hacer Por ejemplo Es Los regalos más caros Que suelen ser los de cronos Que valen 999 pesos Y viene incluido Esta cosita rica Que es para Masaje 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 Masajear el rostro Eso Yo no lo metía Sino a partir del día 8 Porque si te das cuenta Si te piden 3 Si te piden 3 Ya son 3 mil pesos casi Entonces ya casi Casi estás alcanzando La franja de oro Entonces Yo eso De cronos Mejor me esperaba Y lo metía O lo meto A partir del día 8 Para poder también Alcanzar aquí Y alcanzar allá Las dos Entonces Es una estrategia Que les puedo compartir Me han estado preguntando Que como Como hacer la preventa La preventa Te tiene que llegar Un correo Miren Me acaba de llegar El correo De la preventa Entonces ya está disponible En la noche Es cuando mejor se puede Igual les voy a dejar Aquí en la cajita De descripción El enlace Para que ustedes Lo guarden Siempre Bueno Natura Hasta la fecha Siempre ha usado Ese mismo enlace Si no te llega el correo O si tú no eres Apta para entrar A la preventa No te va a dejar entrar Pero igual yo te lo voy a compartir Tú vas a entrar En el enlace Y te va a salir esto Tú nada más lo quitas Le picas aquí Te va a pedir aquí Tu código de consultor Tu contraseña Y que aceptes Aceptas los términos De confidencialidad Entonces yo aquí Le pico para que estén mis datos Entonces aquí se va a abrir La revista Y aquí viene mi nombre Algo así 42 segundos 42 segundos Reintentando en 42 segundos Cuando te sale eso Probablemente hay mucho tráfico O así La mejor hora Para hacer la preventa Es en la noche Si aquí estaba escondidillo La bendición La mejor hora Para hacer preventa Es en la noche Cuando está más tranquilo Como a las 11 de la noche Nadie está en el sistema Entonces tú tranquilamente Puedes hacer preventa Ahorita aquí no me deja Está reintentando Reintentando Igual aquí les voy a juntar El video Un video desde mi celular Para mostrarles Cómo se hace la preventa Y bueno amigos Aquí ya me dejó Abrir la revista Tú le puedes ojear Y ver qué es lo que va a venir En el ciclo 17 Voy a llegar nomás Hasta aquí Porque pues se supone Que es confidencial Y yo firmé Un trato de confidencialidad Y no quiero Pues no quiero Este Veda Y le damos aquí abajito Donde dice Realizar prepedido En la parte de abajo Azul Viene realizar prepedido Y se va a abrir Esta otra pantalla Entonces tú aquí Vas a poner los códigos De lo que viste Que te gustó Tú cuando haces Un pedido de preventa Ayudas a que Natura Mejore su stock O se prepare con el stock Porque Natura dice Ay ok Entonces estas personas Quieren más de este producto Vamos a pedir más Entonces tú aquí Pones el código Déjenme pongo los códigos Y ahorita vuelvo con ustedes Aquí puse el código Pero si se fijan Aquí dice añadir O sea Pero está bien escondidito Entonces aquí Le haces zoom Y pones el dedo Para que se añada O sea Y mire Ya se añadió Pero está bien ocultito Por aquí Pero aquí está Ya le puse Ver sitio de escritorio Y pues se ve igual Entonces Y bueno Ya aquí Yo ya tengo Los productos Que deseo Le doy en continuar Me aparecen Los productos Que seleccioné Y le damos Finalizar prepedido Y de esta manera Dice el prepedido El prepedido Es enviado a Natura Correctamente Chalala Aquí yo le solía Tomar captura Pero se supone Que te debe de llegar Un correo Entonces ese correo Probablemente ya me llegó Natura Prepedido Ahí está Y bueno Ahora si pasamos Al siguiente tema Que me estaban preguntando También Para canjear los puntos De Natura Tú te vas a ir A tu aplicación Bueno es que yo tengo El link en mi celular Te vas a ir Donde dice Camino de crecimiento Camino de crecimiento Ahí disculpen Si mi celular Está un poquito roto La verdad es que Ya se me cayó Muchas veces Ya voy a comprar otro Pero estoy esperando Que salga el modelo Que quiero Te vas a ir A catálogo de premios Aquí Y te va a mandar A el catálogo De premios Del club de sueños Tú le vas a dar En ver Y aquí ya está En el club de sueños Miren aquí Te va a salir Cuántos puntos tienes Y aquí ya se ve Mi nombre Y cuántos puntos Tengo disponibles No los he canjeado Tú nada más Vas a ponerle Que se vea El catálogo De premios Aquí viene Todo el catálogo Por ejemplo Este Aquí quiero Esta Se llama Bolso picnic Pero es una hielera O sea te sirve de hielera Y a mi hermana Le gustó mucho Y pues se la regalé Ya me quedé sin hielera Pero está muy padre Y muy práctica Y aparte viene Con un perfume De biografía clásico Y simplemente Le damos Canjear Ya de aquí Nos va a mandar A llenar Nuestros datos Uy dice Que no hay stock Miren No hay stock Eso también puede pasar No hay stock Entonces Vienen otros Aquí abajo Parecidos Voy a escoger El que tiene Los jabones Que viene El bolso picnic Unos jabones Dice Kit Madres Bolso picnic Con los jabones De hecho está más barato 876 Le damos canjear A ver si hay Ah mira Lo que no había Era el perfume Yo creo Porque aquí está ¿Cuántos quieres? Uno Y dice He leído Aquí vienen unos acuerdos Recuerden Términos y condiciones Debes leerlo Si ya lo leíste Nada más le das Aceptar Lo seleccionas Acepto los términos Y condiciones Si se fijan Estamos en el primer paso Primer paso Segundo paso Tercer paso Y le damos aquí En siguiente Siguiente Ya estamos en el segundo paso Aquí me va a decir Todo Que yo llene Toda mi dirección Yo le voy a poner aquí Código postal La calle El número La colonia El municipio Nombre de la persona Que recibe Las referencias Y aquí abajo dice ¿Estás seguro? ¿Estás seguro Que es la dirección De entrega del premio? Una vez que confirmes No podrás modificarla Así que es muy importante Que te fijes Si todo está correcto Y todo está perfectamente Dirección Todo, todo Santo y seña ¿Todo está bien? Ah bueno Si estoy seguro ¿Y si actualizar Mi dirección Con esos datos? No Eso no O sea Tú también le puedes Mandar de aquí A quien tú quieras Le puede llegar Directamente A su casa Si tú de aquí Sabes que Tal día es el cumpleaños De tal persona Nada más toma en cuenta Que se tarda Más o menos una semana Para que también Lo tomes en cuenta Se tarda más o menos Una semana En llegarle a la persona O llegarte a ti Por si tú quieres Hacerle un regalo A alguien Que sepas Que se va a tardar Aproximadamente Una semana Pero puedes poner Cualquier dirección Y le va a llegar Ese regalo A esa persona Entonces ya Pues nada más Le pones ahí Quien recibe Pues le pones el nombre De la persona Que va a recibir Ya que está seguro Todo perfecto Le damos aquí En siguiente Y ahora sí Ya aquí ya está Super mega confirmado La información Lo que vas a canjear Una pieza Los puntos que te van a quitar Por canjear eso Si todo está bien Le vamos a picar A canjear Entonces yo le voy a poner aquí Canjear Dice canje exitoso Canje exitoso Te recordamos Que el tiempo de entrega Puede variar Según el premio seleccionado Se tiene tres intentos Tres intentos de entrega En caso de no ser exitoso Cance cancelar Al canje correspondiente Para revisar el estatus De canjes Ingresa A tu cuenta Yo de aquí Le tomo captura de pantalla Yo tomo captura de pantalla Para que O sea Para yo avalarme De que yo hice un canje Y le doy aquí En mi cuenta Cuantos puntos He acumulado Todo el tiempo Cuantos he canjeado Cuantos todo Aquí arriba dice Cuantos tengo Todo todo Ya el canje ya se hizo Nada más es cuestión De esperar a que me llegue Mi 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 este Bolso picnic Y de esta manera Se canjean los puntos Espero te sirva Y bueno Les tengo una excelente noticia La dejé para el final Porque está súper súper padre Vuelve 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 Chisme 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 Vuelve el envío Al cliente final Por fin Porque nuestras Suplicas fueron Escuchadas Y ya vamos a poder Segmentar El pedido Que a lo mejor Algunas personas Que son nuevas Y no saben Que onda con esto Bueno Tú al hacer Tu pedido Tú podías enviarle A cualquier persona De la Mientras vivo En la república mexicana A cualquier persona Le podías enviar Su paquete Directamente A su casa Yo te compraría Pero pues estamos bien lejos No se preocupe Tía Cómpreme Yo te lo mando Directamente a su casa Los términos y condiciones Van a venir aquí Ustedes los van a encontrar En la sección De mi ciclo Mi ciclo En la primera sección Dice Social selling Social selling Tan tan Social selling Social selling Y aquí viene todo Dice A partir del 14 de octubre O sea a partir de ya Desde la 1 pm Ya podemos enviar Al cliente final Dice Comprometidos a impulsar Tu negocio A llegar cada vez más lejos Traemos de regreso Una de las herramientas digitales Que te ayuda a gestionar Tu negocio De una forma más fácil Y completa Durante los ciclos Más importantes del año Entrega directa Al cliente final Estará disponible Para su uso Del 14 de octubre Al 31 de diciembre Del 2022 A partir de la 1 pm O sea ya ahorita Ya puedes hacerlo Entrega tus regalos Porque hasta el 31 de diciembre Eso sí no sé Pero ya les estaré comentando A ver si se extiende Esperemos que se quede Para siempre Entrega tus regalos Favoritos y grandes lanzamientos A cualquier parte del país Seleccionándose a 3 direcciones De clientes Para que llegue su pedido Haz tu pedido Elige hasta 3 direcciones Envía Recibe tu incentivo De regalo Por haber Y Natura nos está regalando Un producto Si tú haces una segmentación Tiene que ser mínimo 500 Para que tú Para tú poder enviar Un producto Tiene que ser mínimo 500 pesos Precio revista O sea por ejemplo Yo hago un pedido De 1600 Pero de mi pedido No sé Alguien me pidió Un perfume Además el puro perfume Ya son más de 500 pesos Este puro perfume Se le puede mandar Al cliente Y eso me parece Muy padre Porque yo tengo Varios clientes Que me compran así Esos clientes Se quedaron como en pausa Digo algunos clientes Me dijeron Que me esperaban Y yo dije Ay muchas veces Qué lindos Los te quiero mucho Y dice Todos los pedidos Deben de ser capturados Desde tu sitio Mi negocio Desde la aplicación De Natura O bien Desde el link Tiene que ser Sitio mi negocio O app Dice Carga en el sistema Todos los productos De tu pedido Como normalmente lo haces Y después Vendrá la aplicación De hacer el envío Directo a tus clientes Cuando ya tú termines Todo Ahí al final Te pregunta Que si va a ir a tu domicilio O vas a hacer Envío a cliente final Entonces ya tú le pones Si le vas a enviar A un cliente A dos Máximo tres clientes Enviarle Y pues obviamente Lo que no A tu casa Dice Recuerda que el monto mínimo De tu pedido Es el establecido En el ciclo vigente Igual que los costos Administrativos Y el monto mínimo Para hacer los envíos A tu cliente Es de 500 pesos Precio revista El cual forma parte De tu pedido en general Por eso les decía De esos Un pedido de 1600 Bueno de esos 1600 500 pesos Se los vas a mandar A un cliente Mínimo Mínimo tiene que ser 500 A lo mejor le manda El producto que pidió Vale 650 Bueno ya Ya pasa para que le llegue Directamente a su casa El monto a pagar del envío Corresponderá a la cantidad De envíos que hagas a tu cliente Dice el valor por cada segmentación De pedido es de 85 Ah de 85 pesos Yo les dije 89 Es 85 pesos De manera que queda Uno Tu pedido Más envío cliente final Te quedan 89 Dos Tu pedido Más dos envíos A cliente final 178 Tres Tu pedido Más tres envíos A cliente final 267 pesos O sea Si se les va a cobrar A cada uno El costo del envío Porque pues es un envío Para acá Otro envío Para acá Otro envío Son tres envíos Pero probablemente Lo que estás ganando Es muchísimo más Además El envío Se le cobra El envío Se le cobra al cliente Bueno Si tú Yo por ejemplo Lo manejo De que si me compra Arriba de mil pesos El envío es gratis Cuatro dice Para registrar la dirección De un nuevo cliente final Da clic en la lupa El registro de una nueva dirección Es muy sencillo Después de poner el código postal De tu cliente El sistema complementará Automáticamente toda la información Y solo tendrás que incluir La calle y el número De hecho es muy padre Porque una vez que tú Registras a un cliente La próxima vez que tú le quieras Enviar a ese mismo cliente Solo poniendo el número de teléfono Ya te sale Toda la información De ese cliente Número cinco Recuerda revisar detalladamente Que la dirección de envío De tus clientes Sea correcta Para que el envío No tenga complicaciones Y pues también Poner el nombre Completo tal cual La INE Por si Poner el nombre completo Tal cual la INE Por si hay alguna Complicación o algo Pues el cliente Puede reclamar Con una identificación Y pues es con la INE Número seis Si es necesario Agregar la dirección De tu cliente Una sola vez Ya que se guardará En el sistema Y la podrás buscar Por el número de teléfono De tu cliente Lo que les comentaba Número siete Cuando asignes productos Al pedido de tu cliente Final no olvides Darle clic en el símbolo Más para que se pueda Agregar correctamente Y de hecho Si tú agregas Menos de los 500 pesos Te dice que no O sea que no Que falta Para que tú puedas Complementar Esa cantidad Y se la puedes mandar Al cliente Muy importante Aquí un detallito Si son combos De seleccionar O sea por ejemplo En el por ejemplo El de las cutículas Cuando tú seleccionas El de las cutículas Te ha seleccionado Un esmalte Entonces ahí FUN se separa Porque tú Pediste el De las cutículas Pero el color Del esmalte Es tal Entonces tú Al momento de enviarle Al cliente Se va a poner El de las cutículas Y a lo mejor El esmalte No se agrega No se agrega Nada más fijarte Muy bien Que si se agregó El esmalte Sino agregarlo Manualmente Para que le llegue O asegures Que al cliente Le llegue Su kit completo Número 8 Dice Cada consultor Puede ver Su propia distribución De pedidos Una vez que Estos Hayan sido facturados Ya que te llegará Un correo electrónico Con el detalle De estos Los líderes No podrán ver La distribución De pedido De su red No Realmente No se puede ver A ti te va a llegar Un correo Con el número De pedido Que se le asignó Para ese cliente Entonces A ti como consultor Tú con ese Número de pedido Tú lo vas a poder poner En Natura Web Tracking También se lo voy a dejar Aquí en la cajita De descripción Natura Web Tracking Ahí tú vas a poder Poner el número De pedido Que se creó Para ese cliente Y de esa manera Tú vas a poder monitorear Inclusive también Se lo puedes compartir Al cliente Para que el cliente También pueda monitorear Su pedido Y dice Los costos administrativos Por segmentar pedidos Aparecen en tu factura Es tu decisión Cobrar o no El envío A tu cliente final Como les comento Yo se los manejo Si me pides Arriba de mil pesos El envío Lo absorbo yo Número 10 Dice En caso de dudas O en el proceso De segmentación De pedido a cliente O cualquier inconveniente Que se presente Te pedimos que hables A los servicios De atención Natura Y aquí pues nos dejan El teléfono del can Y bueno Toda esta información Que les estoy leyendo Va a estar también En tu sitio Todo eso Y dice A partir del siglo XV Tu revista interactiva Se renueva Chalala Revista interactiva Se mejoró A que elegancia Si de hecho Está más chida La revista interactiva Viene más padre Lean esto Para que sepan Que onda con Con la nueva revista Pues yo creo que Esa sería toda la información De este unboxing Informativo Unboxing informativo También para que ustedes Puedan saber que onda Y bueno Si viste hasta el final Te voy a pedir por favor Que me pongas el emoji De las bolsitas De las bolsitas de compras Porque siento que Con esta información Vas a vender muchísimo más A toda la república mexicana Así que te deseo Muchísimo éxito En tus ventas Te recuerdo que soy De la red Omega De Natura Si deseas inscribirte Con muchísimo gusto Te puedo asesorar Te puedo inscribir Te voy a dejar En la cajita de descripción El enlace directo A mi Whatsapp Para información Sobre el negocio Y si te gusta Mi contenido Y deseas seguirme Tengo otras redes sociales Como Facebook Instagram Y también tengo TikTok Voy a dejarle los enlaces También en la cajita de descripción Por si deseas Seguirme por allá Y bueno Yo soy Patricia Ortega Hasta la próxima Atrévete a decir sí